aquí estamos con 2012 el gran sherokee el problema fue que lo chocaron y se quemó la computadora se nos agarra corriente y con la llave abierta y todo y no se pone neutral y lo vamos a subir en la trailer aquí les voy a enseñar cómo ponerlo neutral manualmente hay que levantar esto de aquí que viene siendo la donde están los cambios pueden ver ahí está una cosa rosita ahí nomás mete la mano pucharle hacia abajo como pueden ver y aquí miren puchar hacia abajo y aquí lo puedo poner en neutral ahí está para que se reseteen nomás lo vuelven a poner en parking y se vuelve a resetear solo cuando ya esté arriba de la trailer cuando lo van a bajar pueden hacer lo mismo para que no lo arrastren y van a fregar la transmisión